Nuestra primera parte, como lo he anunciado, incluye la obertura de La Fuerza del Destino. La Fuerza del Destino es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piabé. Está basada en la pieza, en la obra teatral Don Álvaro, con La Fuerza del Sino, una pieza dramática de 1835. Fue representada por vez primera en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo el 10 de noviembre de 1860. Verdi sentía inclinación por los temas españoles. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios de Orrin Howard, un músico de Chicago, pianista, maestro, crítico musical y director de publicaciones de la Filarmónica de Los Ángeles a propósito de esta obertura. Y la vida creativa de Giuseppe Verdi está llena de éxitos, cerca de 30 óperas. Y la intensidad del melodrama de Verdi en La Fuerza del Destino es tan evidente en la hirviente introducción orquestal de la ópera como en el propio cuerpo de la onda. Las seis exclamaciones iniciales de los metales crean una pesada atmósfera de presagio y el agitado tema que sigue enuncia plenamente la fatalidad y el abatimiento. Este motivo, asociado al trágico destino de los protagonistas, domina la obertura, ya sea como material principal o como sombrío trasfondo de melodías relacionadas con los personajes de la ópera. Este último tratamiento, cuando el motivo del destino proyecta su oscura sombra tanto sobre los temas líricos elevados como sobre los suaves, es, si no sutil, sí, infaliblemente eficaz y estimulante. Es muy teatral, porque Verdi es así. Óperas orquestales con una carga emocional profunda. Señoras y señores, obertura, inicio, primera parte de La Fuerza del Destino con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dirige el maestro Leopoldo López González. Gracias. 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 Gracias.